Hola, hola, amiguitos. Estamos en el capítulo número 2 del curso de razonamiento matemático para el grupo B1 y B2. El título de nuestra clase es Operaciones Matemáticas, ¿ya? El propósito de nuestra sesión es resolver problemas referidos a los que vienen a ser los operadores. Entonces, pasamos a la página número 10. Bien, actividades de aprendizaje, ejemplo del docente. A ver, tenemos acá el operador A, theta B igual a 2A más B y el operador A, triangulito B igual a 3A menos B. Nos pide terminar esto. Primero vamos a hacer el operador triangulito, mira. Correcto. Entonces, tú sabes bien, de acuerdo al dato que es A, triangulito B, que va a ser igual a 3A menos B. Mira. Entonces, A vale 5, B vale 10, reemplazamos. Sería como 3 por 5 menos 10. Entonces, acá sería 15 menos 10 y la primera respuesta me sale ¿cuánto? El valor de 5. Ahora, ¿qué dice acá? Otra vez, 3, triangulito 2. Con el mismo operador triangulito. Diría 3 por A, que vale 3, menos B, que vale 2. Acá sería 9 menos 2. ¿Cuánto sale acá? 7. Ahora, estas dos respuestas están unidos por el operador theta. Entonces, sería 5, theta 7. ¿Está bien o no? Pero el operador theta está acá, que es 2A más B. O sea, que esto es A y esto es B. Entonces, el operador dice 2 por A más B. Entonces, acá sería 10 más 7 y la respuesta final saldría ¿cuánto? El valor de 17. Ejercicio 2. El operador ahora es un cuadradito. ¿Qué dice? Que el cuadradito de X va a ser igual a 2X cuadrado más 1. Determina el valor de cuadradito menos 1 y otro cuadradito encima. Entonces, primero empiezo por el cuadradito menos 1. X vale menos 1. ¿Ya? X es igual a menos 1. Por lo tanto, sería 2 por menos 1 al cuadrado más 1. Negativo exponente par, positivo 2 por 1, 2, más 1, me sale 3. Correcto hasta acá. Pero no te olvides lo que me salió adentro. Encima de él hay un cuadradito. Y otra vez le aplico el operador, pero para X igual a 3, que sería 2 por 3 al cuadrado más 1. Primero se hace la potencia que sería 9. Resolvo esto, sería 18 más 1 y la respuesta final me sale el valor ¿de cuánto? De 17. Ejercicio número 3. Tenemos acá un operador con dos condiciones. La primera condición me dice si X es mayor o igual que 4. Utilizo 7X menos 25 o X menor o igual que 4. Empezamos. Acá dice cuadradito 2. Obviamente menor que 4. Utilizo esto, sería 25 menos 7 por 2. Acá sería 25 menos 14, que me sale 11. Acá tengo cuadradito 5. Mucho cuidado. 5 está en esta parte porque es mayor o igual que 4, ¿no? 5 mayor que 4. Entonces sería 7 por 5 menos 25. 35 menos 25 me sale 10. Ahora que tengo acá cuadradito 1 menor que 4. Esto sería 25 menos 7 por 1 sería 25 menos 7, que me sale ¿cuánto? El valor de 18. Ahora todo esto lo debo juntar en un solo cuadradito. ¿Qué dice? Cuadradito de 2 ¿cuánto me sale? 11. ¿Está bien? Más cuadradito de 5, 10. Menos cuadradito de 18. Entonces esto me va a quedar el cuadradito de cuánto de 21 menos 18 sería 3. 3 es menor que 4. Utilizo esto que sería 25 menos 7 por 3. Sería 25 menos 21. Y la respuesta final ¿cuánto me sale? 4. De igual manera, el problema 4 es la condición del cuadradito. ¿Qué dice? Que 2x más 3 cuadradito es igual a 6x más 5. Pero para que me dé 7 hay que descubrir primero el valor de x. ¿De qué manera? 2x más 3 lo igualo a 7. Desarrollando la ecuación pasa acá y el x que satisface ¿cuánto sería? 2. Por lo tanto si es 2 obedece al operador que sería 6 por 2 más 5. 12 más 5. ¿Cuánto me sale la primera respuesta? 17. Ahora, ¿qué valor satisface para que 2x más 3 sea 10? Lo igualamos. ¿Está bien? Entonces esto pasa a restar sería así. Y acá sería el valor ¿de cuánto? De 7 medios. Ajá. Lo voy a reemplazar aquí. 6 por 7 medios más 5. Mitad mitad sería 3. 21 más 5. Y acá ¿cuánto me tendría que salir? 26. Pero me pide sumar en ambos casos ¿no? Entonces sería 17 más 6 y la respuesta final sería ¿cuánto? 43. Muy bien amiguitos, hemos terminado con los ejemplos del docente en la página 10. A ti te toca hacer la página 11 que es idéntico ¿no? Te dan la respuesta, marcas verdadero o falso. Mira, por último esta tablita te ayudo. Mira, acá dice 3, 4. Facilito ¿ah? Tienes 3 con el 4 ¿qué te sale? 2. Asterisco. Ahora, 2, 1. Buscas el 2 en este lado primero. 2, 1 ¿qué te sale? 2. Ahora, 2 con 2. 2 con 2 ¿qué me va a salir? Mira acá. Me sale 3. Dice, el resultado de allá ¿cuánto me sale? 3. Ajá. Me da la respuesta que es 3. Entonces ¿qué vamos a marcar? Que la respuesta es verdadera. Hechos en la página 11. En la página 12 ya puedes desarrollarlo llegando al colegio. Lo que no sale lo vamos a resolver. Uy, todo lo vamos a resolver. ¿está bien? Y en la página 13 tenemos tu tarea domiciliaria. Ya, entonces amiguitos conmigo, espero que estés estudiando, repasando y cuando regresemos al colegio ya tenemos la base suficiente como para seguir nuestras clases. Gracias por la atención prestada. Adiós.